. THURSDAY15DNVMBR de 2018 Carla Lanzi es una histórica tchotch del bailando y este año está trabajando con la pareja de María del Cerro y Facundo Mattschi. . 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